¡Tírala! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué pasó, Miguel? Estabas solo, pero en lugar de tirar gol, te pusiste a bailar un jarabe tapatío. Llegó el otro y te lo quita. Eres bien maleta. No soy maleta, Bernabe, porque sí le echo ganas al fútbol. Pues no se ve porque nomás estás en la cancha como salero. A ver, vamos a ver si es cierto que le echas ganas. ¡Aquí! ¡Estoy desmarcado! ¡Vámonos! ¡Ay, a la casa de la bruja! ¡Condenados chamacos! ¡Cuántas veces les he dicho que no jueguen cerca de mi casa! ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Pues es que la calle es de todos, por eso jugamos frente a su casa. Sí, señora, por eso jugamos aquí. Mejor usted váyanse y así ya no la molestamos. ¡Qué váyanse de aquí! ¡Váyanse ustedes! ¡Pero ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡No voy a hacer que la bruja nos enchice y nos convierta en sapos! ¡Condenados chamacos! Oye, ¿no le vayas a decir nada a mis papás sobre el pleito con la bruja? Eh, no les voy a decir nada. Pero fue muy gracioso verla enojada, ¿verdad, hermano? ¡Ey, ey, ey! ¡Quítense los zapatos! ¡Acabo de trapear! Por eso es una generala, mamá. Acabamos de llegar y nos das órdenes. Y ni siquiera nos saludas. ¿Y por qué los tengo que saludar? Si hace rato cuando se fueron los saludé, ¿eh? Ni creas que porque es tu cumpleaños te voy a consentir tanto, ¿eh? Así que los dos, a bañarse. Porque esos sí huelen a chivo correteado. Se me ponen bien guapos para que cuando llegue su papá podamos partir el pastel. Así que, a bañarse. ¡Yo! Sí, mi generala. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Má, ¿por qué no llega mi papá? Ya quiero partir el pastel. Ay, estás más ansioso que el cumpleañero que hoy cumple diez añotes de edad. ¡Qué guapo mi muchachote! Está dejando de ser un niño. ¡Ey, mi familia! Ya llegué. Papá, qué bueno que llegas. Ya queremos partir el pastel. Pues ya estoy aquí. ¿Y cómo están mis campeones? Bienvenido a casa, mi amor. Y qué bueno que llegaste porque los niños están muy impacientes por empezar el festejo de nuestro campeón. El pastel lo hice yo. Es de zanahoria, el que tanto les gusta a todos. ¿Pero cumpleaños? Sí. ¿De quién? ¡Mío, pa! Te lo dije antes de que te fueras a la chamba. ¿Qué me trajiste de regalo? Híjole, campeón. La verdad se me olvidó y no te traje nada de regalo. Ah, pero por suerte pasé por una tienda de chucherías y me compré esto. Que era para mí. Pero ya qué, toma. El balón de la América que siempre quise tener. Muchas gracias, papá. Ay, es original, ¿eh? No es pirata, mira. Aquí está. Original. Eres el mejor papá del mundo. Muchas gracias. Ah, pero esto te lo regaló tu mamá y yo. Gracias, ma. Con gusto, mi amor. Yo también ya quiero que sea mi fiesta para que me den muchos regalos. Ah, mi amor. Ya pronto va a ser tu fiesta. ¿Ya podemos partir el pastel? Pues sí. Sí, mi amor. Pero antes le vamos a cantar las mañanitas a tu hermano. A ver, a ver, a ver. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Muy bien. Las tareas de los dos están muy bien. Guarden sus útiles y ya pueden salir a jugar con sus amigos. ¿Sí? Ajá. Ya nos deben de estar esperando nuestros cuates en la calle. Nada más voy al baño y te alcanzo, Bernal. Pero no vayan a empezar sin mí. Sí, Miguel. Te apuras, ¿ok? Apúrale, mijo. Ay, niños, niños. Se le olvidó el balón a mi hermano, Bernal. Se lo voy a llevar. Tú, Rana, te vienes conmigo. Y tú, Chente, te vas con ellos. ¿Está claro todo? Espérenme, ya llegué. Hermanito, se te olvidó tu balón nuevo. Te lo traje. ¡Órale! Mira, chica lo que te lo trajiste, Miguel. No quiero jugar con mi balón nuevo. Está bien chido, carnal. Hay que jugar con él. Vamos a estrenarlo. ¿No? ¿O qué, banda? ¿Qué dicen ustedes? ¡No! Es nuevo. Y se va a ensuciar. Y no quiero que se le quite lo bonito. Pero para esos son los balones, para jugar con ellos. Anda, Bernal. Yo nunca he jugado con un balón de la América. Y menos nuevo. Ya, Ana, de que sí. 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 Está bien. Vamos a jugar con el balón nuevo. Vamos a jugar a tirar a la portería a meter gol. Yo voy a ser el portero. Y tú, Rana, vas a ser el primero que tire. ¿OK? Vamos. Ya verán qué golazo voy a meter con el balón nuevo. Ahora mi balón nuevo está en la casa embrujada. Está en la casa de la bruja. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién va a entrar al jardín de la bruja? Yo no, Sapo. Vas a ir tú, Rana. Tú lo aventaste. Ni, yo ni loco. Y tú, yo, cara, tampoco vas a ir por él. Chale. Cuando se trata de jugar con mi balón nuevo, ahí están todos. Pero si se trata de ir por él, ninguno. No me queda otro piscin más que le tocar la puerta a doña Maricruz. ¿Qué? ¿Le vas a tocar la puerta a la bruja? Estás loco. Te va a convertir en lombriz de aguapuerca. No importa lo que me haga. Lo único que quiero es recuperar mi balón. Ahí está. Mejor dile adiós, Barnabé. Yo no quiero que te conviertan lombriz de aguapuerca a la bruja esa. Así es, carnal. No te arriesgues. Esa bruja es mala. A mí me hizo un hechizo un día. Me caí y me respelé las dos rodillas. Pero ahí tú sí quieres ir y que te convierta en lombriz de aguapuerca. Por favor, papá. Te lo pido, te lo suplico. Ve a pedirle mi balón nuevo a doña Maricruz. Por favor, ¿sí? Ay, hijo. Hoy sí que me la pones bien difícil. Ya sabes que doña Maricruz tiene un carácter bien fuerte. Muy corajuda y gruñona. Siempre está de malas. Esa señora es una bruja. ¿Migue? ¿Qué? No te digas así. ¿Y por qué no? Si es una bruja. El rana dijo que un día le embrujó y que él se cayó por su culpa. Eso debió de haber sido un accidente. No fue culpa de doña Maricruz. Y no le vuelvas a decir bruja. Tienes que respetar a tus mayores. ¿Entendiste, Miguel? Si ninguno de ustedes va con doña Maricruz, ¿qué va a pasar con mi balón nuevo? Ay, bueno. Cuando yo vea el momento adecuado, se lo voy a pedir. ¿Y eso cuándo vas a ir? Ay, no sé. Chale, papá. Para eso me gustabas. Chale, ya deberíamos de dejar de ver hacia la casa de la bruja y ponernos a jugar fútbol con mi balón viejito. Tú no deberías hablar, rana. Un día me dio el gusto de mi balón nuevo. Todo por tu culpa. Lo único que quiero en esta vida es que doña Maricruz me regrese mi balón. Ya, ya se va la bruja. No, 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 no. Es tiempo de recuperar mi balón. ¿Qué vas a hacer, hermanito? Ahora que la bruja se fue, voy a entrar a su casa por mi balón. No entres. ¿Qué tal si la bruja regresa y te encuentra dentro de su casa? Solo voy a entrar al patio por mi balón. A ver, ayúdame. Listo. Ay, solo unos pasitos de ti, baloncito mío. Voy por ti. Mi balón. Mi baloncito. ¿A qué huele? ¿Qué haces? ¿A dónde va? De seguro la bruja ya lo hechizó. A lo que la bruja ya lo hechizó. Mi balón. Amén. Mi balón.